He estado navegando mucho en Amazon, haciendo varias compras, también he estado navegando en eBay y me he dado cuenta de este tipo de problemas. Si tú ves una fotografía de este artículo, obviamente lo vas a identificar que es una taza. Pero ¿qué pasa si eres tú un consumidor común y corriente y ves una fotografía de algo como esto? O igual agarras y ves nada más una fotografía de algo como esto. Si no estás muy familiarizado con el artículo por sí solo, por muy bonita que esté la fotografía, tú bien sabes que en Amazon las fotografías tienen que estar limpias de todo lo que es el fondo. Pero hay un problema que he estado detectando que te quiero compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues una vez más aquí me encuentro Armando Sueños. Si es la primera vez que me ves en este tipo de videos, me dedico al tema de compartir cómo generar fuentes de ingreso a través del internet, a través de lo que es el comercio electrónico y varias otras formas que se encuentran a su alrededor. Solo de tal manera que si quieres recibir información de este estilo, considera suscribirte a este tu canal y darle un clic a donde está la campanita. Y mira, te voy a mostrar este ejemplo. Cada día con las redes sociales nos estamos acostumbrando más a ver la información de manera rápida, a ver una fotografía, a ver un video de manera, repito, rápida. Y ya no nos estamos acostumbrando a leer la descripción, a leer esa información extra. De tal manera que si yo soy un consumidor y paso por esta página, estoy ahorita navegando en Amazon y al ver esta fotografía, yo si no estoy familiarizado con lo que estoy buscando, simplemente es una fotografía que apareció de manera espontánea al momento de yo estar navegando, seguramente la pase desapercibida o pueda yo entrar en confusión. ¿Por qué razón? Repito, estoy pensando como consumidor. Yo veo esta fotografía y voy a pensar de manera rápida, de acuerdo a mi perfil, que es como, digamos, yo a mí me gusta el tema de reparación de autos. Probablemente es un voltímetro en el cual tú puedes medir corrientes eléctricas de tus automóviles. Es la primera imagen que pasó por mi mente. Ya después de que veo la primera fotografía, que yo sé que por default Amazon te la pide, que tenga, esté toda limpia de fondo, pero una de las cosas o un problema fuerte que he estado detectando es que muchas de las veces esa primera fotografía no te está representando la utilidad del artículo y entonces tu cliente la puede pasar desapercibida e irse a algún otro producto. Y mira, te voy a hacer el ejercicio como si fuéramos a listar este artículo, si estás haciendo dropshipping, que lo fueras a listar directamente en tu tienda de eBay. Y mira, el ejercicio para listar este artículo utilizando DSM Tool, simplemente ya tengo instalada la extensión de Chrome aquí en la parte superior derecha a la vez, de tal manera que me aparece este botón azul. Entonces de manera muy rápida voy a poder listar este artículo en mi tienda de eBay. Le voy a dar clic donde dice list y llego ya directamente dentro de DSM Tool. Y ahora ya que hice, ya tengo todo esto ajustado, pero es parte de otro tutorial que por ahí te voy a dejar la descripción. Simplemente le voy a dar importar. Y entonces la parte importante que quiero que le pongas atención es aquí donde están las fotografías. Porque por default DSM Tool te va a poner la primera fotografía que vimos en Amazon, te la va a poner en este tu listado y te la va a estar enviando a eBay. Pero mira, regresando al tema de este artículo que te estaba mencionando hace rato. Así tal cual no me dice gran cosa de qué se trata. Pero qué pasa si te lo presento con un ejemplo muy sencillo como este. Mira, aquí nada más se lo estoy montando que sea rápido. Qué pasa si ese artículo no te lo muestro como hace rato, sino te lo muestro ahora de esta manera. Rápidamente en dos segundos ya estás identificando de qué se trata este artículo. Y aquí es donde veo que es una parte importante que debes de corregir y mejorar para que tengas mejores éxitos en tus listados. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Están estas otras fotografías que ofrece mismo Amazon, pero son fotografías secundarias. Y me he dado cuenta mucho que Amazon pone una muy bonita foto, limpiecita y todo. Pero repito, no nos da la oportunidad de saber cuál es la utilidad de ese artículo. Como yo lo voy a utilizar, que sea de una manera rápida. Y recuerda que cuando el consumidor está navegando, está viendo mucha información. Entonces, se trata de que en el 1 o en el 2 segundos la gente voltee y vea tu artículo. Mira esta segunda fotografía. Tal cual ya te está diciendo la utilidad del artículo, así como te lo mostré en el celular. Ya estoy viendo, no es un voltímetro o es algo equivalente. Básicamente aquí lo que te está haciendo es medir la temperatura de tus alimentos para poder calcular sus tiempos de cocción. Pero mira, todo eso yo lo estoy deduciendo nada más de ver esta segunda fotografía cuando la primera me está generando confusión. Entonces, una de las cosas que debes corregir es acomodar las fotografías que te está poniendo DSM Tool por default. Y pon la que represente más el uso de ese artículo. Que por sí sola la fotografía describa de qué se trata. Entonces, yo estaría poniendo esta segunda fotografía como mi principal. De hecho, si le doy clic, va a aparecer como Main Image, que significa que va a ser la fotografía principal. Y ahorita te voy a mostrar, ya ahorita te estoy adelantando un poquito de los otros casos que te estoy poniendo. Pero mira, hay varias fotografías que aquí valdrían más la pena. Esta que está aquí vale más la pena. Esta otra para mí vale más la pena ponerlas como fotografías principales cuando estás listando en eBay. Porque en Amazon te están pidiendo esas restricciones, que tu primera fotografía esté totalmente limpia de fondos. Pero para mí como consumidor, eso me está restando información de qué se trata el artículo. Como en eBay, si lo puedes hacer, puedes hacer esos cambios. Te recomiendo que pongas esa fotografía que represente más la utilidad de tu artículo. Y aún más, aquí estás viendo DSM Tool. Parte de las ventajas de utilizar DSM Tool. Y más cuando ya estás teniendo tú el servicio pago. Que el cual puedes incluso estar pagando desde 10 dólares al mes. Y vas a estar pudiendo listar hasta 150 artículos. Entonces, es muy económica esta herramienta. En la descripción del video te voy a dejar el link por si la deseas visitar. E incluso tiene un plan gratis. En lo cual vas a poder listar hasta 50 artículos sin ningún cargo extra. Pero mira, ¿qué otras cosas más puedes tú mejorar? Amazon te está dando una información extra que la misma gente llega a poner. Los mismos consumidores que ya han comprado estos artículos pueden subir fotografías a Amazon. Y mira, aquí vas a poder ver ese mismo artículo puesto en acción, digamos. Aquí aparece esta fotografía de un cliente. Entonces, yo la podría estar poniendo como una segunda o una tercera fotografía en mi listado de eBay. ¿Cómo lo hago? Voy, ya que encontré esta fotografía que me llama la atención. Simplemente le voy a dar doble clic. Pero antes de hacer eso, date cuenta que aquí la fotografía en la parte de abajo dice Copy URL. Que puedes copiar el URL que viene siendo la dirección electrónica de esa fotografía. Esta habilidad te la da DSM Tool una vez que ya la tienes tú en el plan pago. Entonces, son de las ventajas a hacer. Le vas a dar doble clic a la fotografía y te va a aparecer como estas instancias. Lo que vas a hacer es copiar. Esta es la dirección electrónica en internet de esa fotografía. Donde está localizada. Lo que yo voy a hacer es le doy doble clic a esa sección. La copio toda. Y me voy ahora a DSM Tool. Y donde dice aquí esta sección de adherir una imagen extra. Le voy a dar clic. Le voy a dar clic donde dice Web Address. Me posiciono ahí y voy a pegar toda esa dirección electrónica que acabo de copiar. Todo ese URL y le voy a dar Upload. Que significa cargar. Y ver lo que ocurre. Me la está pegando ya aquí en mi listado que va próximo a estar en eBay. Y ya también la puedo acomodar en alguna otra posición. Tal vez la podría yo estar poniendo como mi tercera fotografía. Tal vez la cuarta. Entonces puedo agarrar. Quiero esta otra fotografía. Tal vez me gusta. Porque aquí el cliente la está poniendo en acción. Lo vuelvo a copiar el URL. Me regreso a mi listado en DSM Tool. Le voy a dar clic una vez más donde dice adherir imagen. Ya tengo aquí actualizado donde dice Web Address. Me posiciono. La pego. Y le doy Upload. Entonces mira ya hice aquí el ejercicio en el cual cambié mi fotografía principal. No esta que me bota Amazon por default. Esta la voy a dejar. Después ya anexé estas dos fotografías que algunos clientes subieron en Amazon. Ya las tengo aquí. Y ya nada más lo que sigue es bajarme. Ver aquí la descripción. Todo esto yo ya lo puse por default en las plantillas que tengo ya en DSM Tool. Lo que voy a hacer es bajarme. Y darle clic donde dice publicar. Y así de rápido DSM Tool ya me listó el artículo en eBay. Y vamos a ver cómo quedó. Y mira aquí ya llegué a mi listado y ver la diferencia. La primera fotografía que me está mostrando el listado en eBay es la que yo escogí. Y la que repito ve la diferencia. La persona que va a estar haciendo la posible compra va a pasar por mi listado. Y lo primero que va a ver es los alimentos y el artículo en la parte de abajo. Créeme que eso vende mucho más que si hubiese mostrado esta fotografía que es la primera que muestra en Amazon. Date cuenta, podrías entrar en la confusión por la cual yo pasé. Entonces este es un parte de abajo es muy importante que debes de considerar cuando estás haciendo tus listados. Y mira aún más. Aquí están las fotografías que yo anexé a mi listado. Que si lo hubieras hecho de manera automática no hubiesen aparecido. Y vamos a ver otros casos que también aquí te preparé. Mira, está esta otra fotografía. Este artículo ya lo he visto. Esto se me hace familiar yo porque cuando he ido de compras a ciertos lugares comerciales lo he visto. Pero a lo mejor una persona que no esté familiarizado no va a entender de qué se trata. Y mira, resulta que este es como un árbol digamos para los gatos. A ellos les gusta mucho estar arañando, ponerse en lugares alfombrados. Entonces este es muy común, este artículo es muy común para la gente, en especial en Estados Unidos. Hay mucha gente que les gustan las mascotas, en este caso los gatos. Pero mira, esta primera fotografía, repito. Podría yo pensar que a lo mejor es una base para hacer pasteles. Digo, tratando de tener una imaginación más amplia. Si es que no estoy familiarizado con el artículo. La segunda fotografía ya me vende mejor la idea. Yo haría el mismo ajuste que hice hace rato. Y también encontraría que otras fotografías me pueden ayudar en más. Mira, está esta otra foto. Yo la pondría esta otra foto como una segunda opción. Después de esta, haría yo este arreglo. Pondría esta como mi primera fotografía. Y pondría esta otra como mi segunda fotografía. Y a lo mejor la que está más fancy, la que está limpiecita y todo. La pondría como mi tercer opción. En ese orden haría yo mi listado en eBay. Y mira este ejemplo. Veo esta imagen y una vez más no sé si es un juguete pequeño. No sé verdaderamente de qué se trata. También las mismas fotografías también te mienten en saber las dimensiones de los productos. Pero que pasa si ves esta otra fotografía. Ve como cambia todo el panorama de lo que se trata el producto. Ya nos dice una idea de qué es y cómo utilizarlo. Entonces esta segunda imagen yo la pondría como mi foto principal en mi listado de eBay. Y aún más, ya te estaría yo jalando fotografías como esta que aquí encontré. Mira, estas son fotografías que clientes también subieron. Y la podría yo poner como una tercera, una cuarta fotografía tal vez. Esta no está muy bien enfocada. Pero me vende la idea de lo que se trata el artículo. Entonces como te puedes dar cuenta. Hay ciertas estrategias. Hay ciertas cosas que puedes tú ir modificando. Y en ese sentido vas a poder ir teniendo mejor éxito. En el tema de los negocios por internet. Si estás haciendo el tema de dropshipping o igual también estás vendiendo en Amazon FBA. Considera este tipo de psicologías del consumidor. No todo es nada más apretar botones. Dejar todo automatizado. Porque recuerda que después de todos los instrumentos electrónicos. Detrás de ellos siempre habemos personas. Y debemos de pensar en los ojos de esas gentes. En saber cómo razonamos al momento de hacer nuestras compras. Si encontraste información interesante en este tipo de videos. Te invito a que le des un like al mismo. Que lo compartas. Si no te has suscrito aún a mi canal. Suscríbete. Dale click a esta campanita. Para que estés recibiendo información fresca. Cada día que la estoy subiendo. Como siempre te agradezco por tu tiempo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias.